En este momento nos encontramos en el Perio Santa Cruz, donde un grupo de campesinos nos hemos visto la necesidad que tiene nuestro país, ya que estamos atravesando por un momento difícil y entendiendo el gran problema que tenemos en nuestro territorio, porque aquí todos los productores se hemos saqueado por los intermediarios, por los grandes empresarios que en este Perio y en nuestra comunidad y en nuestro territorio nos explotan, nos llevan nuestras producciones y nos pagan la leche cuando les da la gana y con nuestra creciera comunal estamos dando respuesta a nuestro pueblo, a nuestras comunidades. Ya estamos distribuyendo el Perio Cacerío, el Perio Cacerío, el Perio Cacerío, el Perio y el Perio Cacerío. Hoy en día ya estamos sustituyendo pequeñas bodegas del pueblo y la esperanza es hacer cielos abiertos en el pueblo y gracias a la Comunera que también nos está haciendo el aporte, al acompañamiento que pueda nos hacer de vida también hacer cielos abiertos allí en Barcelona, a través de las comunas. Todos los productores que acá nos encontramos ya estamos completamente claros de que nuestra visión es el trabajo colectivo, donde no sean los esclavos, donde nuestros hijos tengan un futuro y como ya pueden ver en esta finca tenemos un futuro, esta es nuestra PDVSA, entendiendo la necesidad que tiene nuestro país, comuna o nada.